Y en la mañana de Juan Domingo presentamos a nuestro economista de cabecera, el señor Julián Denaro. Y tenemos en el bolsillo, nada más y nada menos, que al querido Alfredo Gelman en Italia, que nos va a dar un panorama dentro de un ratito. Julián, buenos días, bienvenido. A esto lo conozco. Buenos días compañeros, buenos días Martín, ¿cómo están? Bueno, yo creo que, como siempre, nuestra función es tratar de difundir las verdades que son ocultadas y exponer las mentiras que el poder concentrado sistemáticamente difunde a través de los medios que maneja. En algunas lecturas incluso que estuve realizando, tomé una frase de Milton Friedman que decía, solo una crisis real o percibida, no importa si es real o percibida, solo una crisis real, percibida o inventada, diríamos, da lugar a un cambio verdadero, desarrollar alternativas a las políticas existentes hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Y esto en realidad lo traigo a colación, digamos, por un lado, de lo que quiero conversar un poquitito ahora, que tiene que ver con este anuncio de una bomba que tiene el gobierno actual con deuda en pesos y demás, ¿no? Pero para poder unir históricamente, para poder entender que no son hechos aislados, sino que esto viene planificado desde siempre, recuerdo cuando a fines de, bueno, a fines, digamos, desde el 2014, 2015, ¿no? Cuando querían que querían ganar, ¿no? En Estados Unidos quería poner un presidente funcional a los intereses del imperio y de las corporaciones transnacionales dominantes. Y entonces la única forma de hacer que el gobierno kirchnerista pierda es inventar. Porque la verdad que estábamos con los sueldos más altos de Latinoamérica, tanto medidos en dólares como medidos en poder adquisitivo, teníamos pleno empleo, teníamos, estábamos lanzando satélites al espacio, uno tras otro, teníamos récord de turismo interno y externo, etc., ¿no? Y entonces lanzaron, por ejemplo, me hizo acordar, no, Argentina está fuera del mundo, ¿no? Y entonces mucha gente repetió, no, pero estamos fuera del mundo. No, no puede ser que haya tantos dólares. Los impuestos nos están matando. Bueno, Cristina se robó un PBI. Bueno, un PBI en aquel momento era 600 mil millones de dólares, ¿no? El mayor endeudamiento de la historia argentina fue, así rápidamente, 130 mil millones de dólares que fue el endeudamiento de Macri, fue mayor por unidad de tiempo que el de la dictadura y que el del ciclo de Menem de la Rúa con Cavallo durante la convertibilidad. Fue el mayor robo de la historia argentina, 130 mil millones de dólares. Decían que Cristina se había robado un PBI. Bueno, todas esas mentiras que hacen que mucha gente desprevenida, desinformada, etc., crea una determinada cosa y quiera huir de ahí, ¿no? Y entonces ahora quisieron instalar, que no lo han podido hacer, incluso por voces de la propia coalición opositora, ¿no? Que dicen, che, ojo que no es tan así. Dijeron que el gobierno se va a enfrentar con un default de la deuda en pesos. Obviamente, ¿qué es lo que quieren generar? El tema está claro. Además de instalar un odio terrible al kirchnerismo, al peronismo, etc., y entonces disminuir el caudal de votos peronistas en las próximas elecciones, tienen otros propósitos. Uno es que las corporaciones que manejan dólares se enriquezcan a toda velocidad. ¿Cómo? Porque generando una sensación, una creencia, digamos, ¿no?, de que va a explotar la economía de los pesos financieras, entonces todo eso se volcaría automáticamente a qué? Al dólar. Y entonces una presión automática al mercado cambiario elevaría sustancialmente el precio del dólar, lo cual inmediatamente enriquecería a los que manejan dólares, es decir, a ellos, a ellos mismos, y por otro lado generaría una espiralización más rápida, más veloz, más dramática, más trágica de la inflación que se traduciría, por un lado, también en ganancias para quienes manejan la formación de precios, y por otro lado un enojo justificadamente mayor del conjunto del pueblo que aumentaría su pobreza en virtud de que puede comprar cada vez menos cosas, ¿no es cierto? Entonces esas son las intenciones que ellos tuvieron cuando hablaron de esto. Y en realidad, en la historia argentina, hubo una sola vez que hubo una cesación de pagos en pesos, que la hicieron ellos, justamente los que son oposición ahora y los que dicen esto. Pero no es casualidad, no es que les pasó porque son tontos, o porque no sabían, o porque no tienen la pericia suficiente. Les pasó por el modelo que armaron intencionalmente, planificadamente, que fue aquel modelo de valorización financiera, o de bicicleta financiera, como se llama, que se aplicó tres veces con virulencia en la Argentina. Una fue con la dictadura, de 1976 a 1983. La segunda fue durante el menemismo, con Cavallo y de la Rúa, la convertibilidad, de 1991 al 2001. Y la tercera fue con Macri, esto de ingresar dólares del exterior, cambiarlos por pesos, esos ponerlos en operaciones financieras con elevadísimas tasas de interés. Y entonces esas operaciones financieras que estaban impulsadas por el Estado manejado por ellos, que se acuerdan la bomba LEVAC, ¿no? O sea, la letra del Banco Central. Bueno, esa deuda del Estado, claro, crecía tan rápidamente, que después no se pudo afrontar. Y entonces vino lo que el ministro de Economía de Macri, la CUNSA, llamó reperfilamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron? Lo cambiaron por deuda a más largo plazo y con mayores tasas de interés en pesos, o también generaron las letras del Tesoro en dólares para evitar la explosión. Pero este gobierno, con sus aciertos y numerosos desaciertos, sin embargo ha cambiado el modelo económico, ha puesto a la producción por encima de la especulación y entonces ha reducido la bicicleta financiera y entonces genera imposible esto que ellos mismos están diciendo y ahora muchas voces de ellos mismos están reconociendo. Inclusive, voy a repetir algo que hace algunas semanas traje, porque ¿cuál es la verdadera bomba? La verdadera bomba es la que el gobierno de Macri generó, que fue el terrible endeudamiento externo, inclusive haber vuelto al FMI al cual el gobierno de Néstor Kirchner había echado a patadas en el orgullo en enero del 2006, ¿no? O sea, Argentina no tenía deuda con el FMI, hacía 10 años, ¿no? Bueno, hacía más de 10 años porque en el 2018 el gobierno de Macri generó la vuelta del FMI internacional. Incluso Melconian, cuando... Esto lo confesó el propio Melconian, parece increíble, ¿no? Esto hay que difundirlo para que ellos mismos también, digamos, todo el mundo sepa esto, ¿no? Melconian mismo cuenta que cuando Macri le dijo, bueno, me están ofreciendo una cantidad de plata suficiente como para ser el presidente, como para reelegir. Así que, bueno, ¿te gustaría ser mi ministro de Economía? ¿Y qué querés que haga? Dice Melconian, yo no te puedo aceptar eso. ¿Qué voy a ir a hacer al Ministerio de Economía? Tomar mate. Si los que van a dirigir la economía argentina son el FMI, entonces desde la oficina del FMI van a manejar la economía, ¿qué voy a hacer yo? Lo único que podría hacer es tomar mate, no, conseguime otro puesto. Bueno, esa es la verdadera bomba. Y, por un lado, ¿no? Y, por otro lado, la bomba que quieren hacer del futuro, porque la situación de confusión... Ahí te voy a escuchar, Horacio, ahí veo que tiene una pregunta para mí. La sensación de confusión que quieren generar, que se llama shock, caos, ¿no? Tiene que ver con lo que decía Milton Friedman, ¿no? Es decir, lo que es políticamente imposible, que se vuelva políticamente inevitable. Generar una situación caótica tal que... Fique cualquier cosa bajo el pretexto de... Y lo de antes era peor, ¿no? Y ya dijeron que es lo que quieren. Esa es la terrible bomba, ¿no? Si el peronismo no gana las próximas elecciones. Porque a lo que vendrían es... La reforma laboral, ya lo dijeron a los demás. No es que lo estamos deduciendo porque somos super sabios y super inteligentes y entonces podemos decodificar los encriptados enunciados de ellos. No, 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 no. Lo dijeron explícitamente. Vienen por la reforma laboral. Vienen por eliminar todos los derechos de los trabajadores. Vienen por la reforma previsional y la privatización de las jubilaciones para, además, quitarle los medicamentos gratuitos a los jubilados, además de quitarle las cunas a los bebés, volver a quitarle las cunas a los bebés, volver a quitarle... No, porque ya lo hicieron con Macri. Volver a quitarle las computadoras a los escolares. Vienen... Incluso hasta dijeron que vendrían por la dolarización, lo cual daría por tierra cualquier pretensión de nación soberana, además generando un constante endeudamiento para poder sostener eso, que justificaría la entrega de territorio nacional al imperio. Ese es el plan que tienen. Entonces, bueno, me parece interesante poder traer todos estos temas porque, bueno, son interesantes para poder pensar y justamente hay argumentos suficientes en la historia y en el presente para poder tomar conciencia de esto y difundirlo, que todo el mundo sepa de esto. Horacio, me querías preguntar algo. Sí, Julián, justamente porque yo tomo las cosas que vos decís y después las repito, ¿no? Las tomo como si fuese una clase. Entonces, mi pregunta es esta. Vos describís tres momentos de pedaleo financiero que fueron Martínez de Hoz con el proceso, después el menemismo con Cavallo y, por último, el más reciente que fue el de Macri, ¿no?, con su corte. Mi pregunta es, y Alfonsín con su Ruil y De la Rúa con el Megacanje y Cavallo, ¿no fueron también pedalistas avesados? Bueno, De la Rúa continuó, yo por ahí sintéticamente lo llamo menemismo, fueron los dos gobiernos, ¿no?, Menem y De la Rúa. Eso fue, digamos, el ciclo completo, ¿no? De hecho, la convertibilidad dura desde abril de 1991 hasta enero del 2002, ¿no?, porque muchas veces yo lo llamo en el momento en que renaje la Argentina, ¿no? La Argentina estaba hecha cenizas, estaba totalmente destruida y mega endeudada, ¿no? Bueno, o sea, De la Rúa termina su gobierno en diciembre del 2001 y en enero del 2002, cuando en ese momento era presidente, no electo, pero presidente Dualde, bueno, en ese momento se lleva, se produce, ¿no?, la produce el mercado también, ¿no?, la devaluación. Y lo de Alfonsín, bueno, lo de Alfonsín, lo que a mí modo de leer la historia sufre es, por un lado, un mecanismo hiperinflacionario que comienza, en realidad, comienza con el golpe de Martínez de Hoz y Zinn en 1975 y cuando salta la tablita de la propia dictadura, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo hiperinflacionario que incentiva, por un lado, los negocios de las corporaciones y, por otro lado, debilitar un gobierno que se había enfrentado a la Junta, le hizo el juicio a la Junta, ¿no?, y pretendía ser un gobierno, bueno, fue un gobierno que en la rural le dijo, ustedes están queriendo generar las mentiras que hacen creer que estamos viviendo una inflación más alta que la que creemos, se enfrentó a Estados Unidos, se enfrentó, bueno, se enfrentó a la sociedad rural, se enfrentó al campo, se enfrentó a Clarín, bueno, a ese había que bajarlo, y la hiperinflación terrible que sufrió ese gobierno, bueno, se tradujo en otra cosa que una protección del conjunto del pueblo, digamos, no solamente los especuladores, en el dólar, ¿no?, porque si vos tenés un salario que en dos minutos se licuó, y bueno, te tenés que proteger de alguna forma, ¿no? Entonces, me parece que no fue una cuestión planificada como se fue durante la dictadura, durante el menemismo y durante el macrismo, donde sí fue planificado. Me parece que el caos generalizado que se vivió durante el gobierno de Alfonsín fue una sumatoria de cosas, entre ellas que veníamos de la dictadura y que sufría levantamientos militares permanentes, que recién se cortaron durante los noventes. Ahora, Julián, me parece muy bien contestada y agradezco, gracias. En este caso, volviendo a la actualidad, ¿por qué hay una especie de recule en el Juntos por el Cambio? ¿Por qué algunos miembros que parecen, por lo menos, cercanos a Juntos por el Cambio, dan un poquito de marcha atrás? ¿Por qué? ¿Porque son las retistas? ¿Porque el Círculo Rojo se está asustado? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? La verdad, mira, la sensación que tengo, ¿viste cuando si alguien te pregunta por el comportamiento y por los dichos de un loco? Es decir, meterte adentro de la locura no tiene tanto sentido, pero a veces siento eso, ¿no? Pero, por otro lado, luego de, no sé, que Macri dijera que el salario es un costo para la empresa que iba a bajarlo lo mínimo posible, entonces yo pensé, bueno, después de decir esto ya está, ya no puede ganar las elecciones, y terminó ganando. Entonces, la verdad que esa locura hay que analizarla. Y dentro de esa locura creo que lo que vos dijiste puede ser lo más lógico, ¿no? Que es, digamos, la disputa entre ellos mismos. Tal vez, tal vez por ese lado. Muchísimas gracias, Julián, ¿eh? Fuerte abrazo. Feliz Juan Domingo. Hasta luego. La mañana del domingo, con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.